buenas a todos montañeros y montañeras bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en una de las rutas más famosas de picos de europa vamos paso a la intro como os hemos dicho estamos en la ruta más famosa de picos de europa hemos venido hasta poncebos que estáis viendo la localización aquí en pantalla y vamos a hacerla de una forma hay tres formas de realizar esta ruta vamos a realizar la ruta del cares se puede hacer de trayecto poncebos caín que de esta forma salen 12 kilómetros 300 positivos 160 negativos y tendríamos que coger allí un autobús que nos hubiese traer de vuelta luego se puede hacer del revés caen poncebos de esta forma saldrían 160 positivos y 300 negativos ya bajaríamos más que subiríamos es más sencillita y opta muchísima gente por hacerla de esta forma y luego la vamos a hacer nosotros la segunda variante que hay que estar más entrenado que es ir hasta caín y volver por el mismo sitio salen 24 kilómetros la ruta es espectacular la vais a ver es muy facilita lo único que el inconveniente que tiene si hacemos como nosotros eso son los kilómetros que salen 24 y bueno pues si alguien no está entrenado puede sufrir un poquito y nada vamos allá y a disfrutar el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el final grabaremos el último trocito y así apretamos un poco las tuercas a este que viene por aquí. Ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!